Música Bueno, ayer hablábamos de estos tres capitalismos en que seccionaba la historia del sistema desde el siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial sería el capitalismo de producción desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 el capitalismo de consumo y desde 1989 se iniciaba el capitalismo de ficción del que ya había algunos brochazos de cuál era su naturaleza esta está definida como conferencia magistral pero no será más magistral que la de ayer ni espero que menos Bueno, una de las características centrales de esta nueva etapa del capitalismo viene inspirada en lo que sucede cuando una persona, por ejemplo, pierde a su pareja o cuando alguien que recibe la identidad de contrastarse con alguna diferencia pierde esa diferencia, pierde al otro somos lo que somos en relación a los demás no somos como es Dios, que es el que es y Él se lo dice todo sino que somos en relación con los otros y esa pérdida de uno mismo cuando pierde a alguien al ser querido con el que ha formado una unión o cuando tiene esa peripecia de una separación hay un desmonte de la personalidad quizá para formar otra después en otra interacción pero en ese momento hay un desplome por falta de esa interacción que a veces es una interacción no agradable no es afable sino cruel no es pacífica sino violenta pero hay una interacción bueno, cuando el capitalismo se queda en 19... fijaros en el cambio del amor a estas cosas cuando el capitalismo se queda en 1989 sin la alternativa del sistema comunista cuando el mundo capitalista ya no tiene al mundo comunista como alternativa y se convierte en un absoluto ahí nos decía que se evaporaba o se desaparecía haciéndose confundir con la civilización ¿cuál es la civilización que tenemos ahora? la civilización capitalista el sistema pasa de ser de ser una organización social determinada a ser la organización por autonomía bueno, pero en esa tesitura cuando pierde al otro se encuentra en esa vacilación de la pérdida de referencia y la pérdida del contraste es esa vacilación del espejismo que se produce a veces en los aires cuando en el aire cuando se calienta con el sol que da una imagen vacilante y vibrante de los objetos bueno, en esa tesitura de vibración es cuando el capitalismo está en términos siempre metafóricos porque lo que hablo no solo es ciencia sino sobre todo literatura pues está está segregando esa segunda realidad de la que os decía una segunda realidad que es mejor que la suya pero que la produce él en cierto modo como una necesidad de buscar su identidad en un segundo yo esa manifestación de segunda realidad es una manifestación que podría considerarse hoy el modelo central de nuestra cultura el modelo central de nuestra cultura representado en la ciencia por la cronación y representado en tantos aspectos que ahora veremos por la ansiedad por la duplicidad el siglo el siglo XX fue abordado con una idea muy optimista del progreso como podéis imaginar o si no lo imagináis os lo digo que es mi obligación pues la idea del progreso ha tenido ha tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia ha habido veces que se ha creído en el progreso como un salvador de las situaciones y otras veces por el contrario se ha temido el progreso porque podría traer clartaclismos porque había profecías de que se iba a cumplir el fin del mundo porque se ha temido de los inventos incontrolables y otras por el contrario pues los inventos se mejoraban el nivel de vida ofrecían más bienestar y la gente en general la literatura el arte la política se presentaban como progresistas como un valor positivo ser progresista ser a favor del progreso era un valor positivo eso a finales del siglo XIX estaba muy presente a finales del siglo XIX se desarrollaba el maquinismo estaba la idea de realizar un mundo mejor a través de las tres utopías que se proyectaron sobre el siglo XX que era el liberalismo el comunismo o el nacionalsocialismo el nazismo utopías de proyectos humanos para mejorar el mundo se veía que bueno que ese desarrollo del maquinismo podría liberar a la gente de trabajos forzosos que antes estaban haciendo se creía que bueno pues que la aparición del cine la aparición de la aviación ya los primeros años del XX todo esto iba a conducir a tener un mundo que no se podía haber soñado y por lo tanto el siglo XX se inició con esa proyección hacia adelante confiada pero el siglo XXI ha sido muy diferente la idea que se ha tenido el progreso a finales del siglo XX no ha sido una idea tan optimista sino que más que nada se ha pensado que bueno que perdidas las utopías no teníamos proyecto que que había invenciones en la en la biología la biogenética o en el desarrollo del armamento o en la aparición de de virus incontrolables en la epidemia del SIDA varios factores que hacían sentirse poco optimista respecto al porvenir y más bien parecía que teníamos que resolver mucho la situación en la que nos encontrábamos antes de aventurarnos en un horizonte desconocido en realidad los últimos años del siglo del siglo XX se comportaron como como si fuera un revival de lo que había sucedido aparecieron los nacionalismos que desencadenaron las guerras en los Balcanes como si fuera un remake de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial vino la guerra de Irak cuyo proceso recordó muchas veces la guerra la guerra de Vietnam incluso ahora mismo parece que se haya convertido Irak en un Vietnam aparecieron populismos otra vez ya no solamente en América Latina como es el caso de Venezuela y otros y otros lugares sino aparecieron populismos en Italia con Berlusconi en Estados Unidos con el Bush en el mismo Francia y y si se ve en las protestas antiglobalización pues quienes están formando parte de los grupos dirigentes de los grupos antiglobalización en Seattle en Washington en Praga en Florencia en Bombay o donde quiera que sea pues ahí se están manifestando gentes como Silvia Hart Paul Dresden o José Bobé que eran líderes en los años en los años 60 gentes de contemporáneas con Jan Kerouac o James Merle con los poetas estos o con Malcolm Lowry con los escritores o con el Che o con la música de John Lennon gentes que que se han reciclado para estar otra vez aquí de manera que en muchos aspectos y ya veremos más empieza a aparecer el final del siglo XX y primeros del XXI como un déjà vu una especie de eso de revival de lo anterior si se trata de la moda pues bien sabéis todas y todos que la moda retro se pone de moda cada dos por tres ahora se llevan los 70 ahora se llevan los 60 ahora se llevan los 80 ahora hay los vintage que son esas ropas con modelos clásicos con modelos antiguos hay secuelas de películas hacen la película número 3 o número 4 de las que ya hemos visto hay una una obsesión por la restauración de edificios por la recuperación del pasado en las comidas en la gastronomía si es en el cuerpo pues hay una recomposición quirúrgica del cuerpo con implantes con injertos con lo que sea para recuperar un pasado hay muchos tomos ahora de horas completas hay muchas conmemoraciones mucho respeto por la tradición y por los folclores por los folclores que se pueden poner a poner de moda hay anuncios que se basa que basan su prestigio en que aparezca la Audrey Hepburn o Grace Kelly con los bolsos de entonces o la Audrey Hepburn con el pañuelo en la cabeza de vacaciones en Roma en fin las plumas estilográficas se venden más que nunca estas clásicas de la Parker la Waterman y la Mont Blanc y todo esto que hace referencia a que lo antiguo vale más si es en las zapatillas pues es tanto tanto Nike como Adidas digo tanto Puma como Adidas han recogido modelos de hace 30 años precisamente Adidas estaba en una fase de decadencia muy grande y salió de ella y se ha puesto ahora a la altura de Nike recogiendo modelos de hace 30 años como los Origina los Prine los Copenhagen que los había descartado los Kikers los zapatos Kikers también se pusieron de moda y eran unos zapatos de los que quedaban en el mercado en los almacenes del mercado apenas 40.000 pares y se volvieron a sacar y se han vendido con gran aprecio de la gente en los automóviles que os voy a decir el Beetle que ha fabricado México hasta el año pasado pues es una reminiscencia del escarabajo de los años 60 y 70 el micro Volkswagen que utilizaban los hippies se ha vuelto a hacer pues no acabaría el Jaguar ha vuelto a aparecer con modelos de entonces o imitándose a los de entonces han salido marcas que ya no existían como Hispano Suiza han vuelto a aparecer con éxito e incluso la bueno todo el fenómeno naturalmente de la Harley-Davidson pero de otras marcas de automóviles como la India Motorside Company que también ha sacado modelos que estaban retirados porque lo retro produce despierta interés produce una sensación de acogimiento como de protección como de regreso a un tiempo conocido y por otra parte un tiempo pasado con lo cual están amortiguados los efectos nocivos de ese tiempo es un tiempo recuperado pero ya un tiempo sin la energía de su vigencia es un tiempo recuperado pero sin la tragedia que se vivía es un tiempo que se puede utilizar en la moda porque está despojado de dolor está despojado de amenazas está despojado de todas las penurias que existían entonces siempre en la historia del arte ha habido movimientos hacia atrás recogiendo estilos pero siempre se han recogido con una forma crítica mientras que ahora lo que hizo el postmodernismo en la arquitectura y la palabra post es muy representativa el postmodernismo recogió en la arquitectura en los años 80 estilos neoclásicos mezcló estilos neoclásicos con estilos amanerados manieristas con estilos del movimiento internacional los mezcló todos sin ningún sentido crítico los mezcló pues por hacer pastiches y jugar irónicamente con el arte y con los estilos de la historia del arte bueno en suma todos vamos notando que nadie que no avanza que no se avanza que lo que hay es mucho es mucho a recreación como digo mucha recreación en muchos modelos en la política en el arte en la moda bueno hay quien dice por ejemplo que en el arte no se ha inventado nada en los últimos 15 años que viene más o menos a coincidir con la época que estamos diciendo del capitalismo de ficción y ciertamente si vais a las ferias de arte internacional donde se presentan las novedades de cada año o a las bienales internacionales en las que hacen lo mismo recogen las manifestaciones de la vanguardia pues ya no sorprende nada porque son recreaciones de lo que ya se ha hecho eso es una sensación generalizada en cualquier aspecto del estilo y una manifestación de lo que vengo diciendo de que la realidad que se crea no es una realidad innovadora sino una recreación de la realidad vivida podríamos decir que el mundo occidental está ahora mismo colmado de medios tienes muchos medios tecnológicos y muchos instrumentos de progreso pero no tiene fines está colmado de medios pero desertizado de fines y el revival en suma es hoy la luz con la que todo se puede ver bueno os he puesto algunos ejemplos de la moda y de los automóviles y demás y para no abrumarlos pues lo lo dejamos aquí pero las mejores firmas de lujo desde Prada hasta hasta Selin o Ferretti han estado jugando por como modelos de la Jack Onassis o de la Kim Novak o con la John Crawford todo modelos que habían ya pasado por la historia hace 30 o 50 años otra otra idea que viene de la misma que viene a abundar la misma naturaleza del doble de esa del doble S que preside que en todos los casos preside el paradigma de la clonación la idea de la clonación que es una idea muy interesante desde el punto de vista de la civilización porque por primera vez el hombre se coloca en la situación de producir un hombre no producir cosas para el hombre sino producir otro hombre pues antes en la especie estaba digamos dejada de la mano de Dios o cogida de la mano de Dios pero no estaba cogida de la mano de los hombres para producir hombres esa 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 post-especie esta post-humanidad nacida de la humanidad es un claro como bien podéis imaginar pues un acontecimiento trascendente en la historia de la especie pero digo que ese modelo de la duplicidad o de la clonación que os he ejemplarizado con la vuelta atrás en las películas en las modas en los diseños generales también está en esa muestra de la duplicidad en la desesperación de la copia actualmente habrá un 15 o un 20% de productos en el mundo que son falsos falsos pero ya falsos de tal naturaleza que no se distingue del original al punto de que por ejemplo la industria de discos semi que veía que le copiaban todos los discos que hacía pues se asociaba con los falsificadores porque veía que no había manera de remediar eso nunca y luego se produce un fenómeno perverso que cuantas más copias hay según dice la revista Wire que leí hace poco pues más más discos se hacen de modo que se hace una mezcolanza de lo verdadero y de lo falso indistinguible bueno yo soy de Elche que no tiene por qué sonaros pero Elche tiene una insignia internacional que es la dama de Elche que es una escultura de un busto de mujer que podría ser una sacerdotisa que se considera la joya número uno del arte íbero que se encontró en un yacimiento arqueológico en mi pueblo en Elche bueno y la como es tan importante y tanto y eso pues no nos la dejan tener en Elche y la tienen allí en Madrid en el Museo Arqueológico Nacional bueno pues como en eso de preservar las cosas y siguiendo el estilo del tiempo pues hicieron una copia de la dama de Elche bueno en España están las cuevas de Altamira pero como a las cuevas de Altamira no se puede ir mucha gente porque respira la gente y entonces estropean los dibujos pues se han hecho unas copias de Altamira falsas a imagen y semejanza entonces la gente va a las copias y ya está bueno os podéis contar otro caso de este verano que fui a Lourdes haciendo un viaje por el sur de Francia fui a Lourdes que sabéis que está la Virgen de Lourdes que la gente va allí para que les cure el agua de Lourdes y todo eso y claro como los que van allí pues son muchos de los que van son gente lisiada por eso van pues no pueden llegar hasta el santuario porque tienen que subir unas cuestas y unas escaleras y demás pues entonces se han habilitado un escenario donde hay una gran fotografía del santuario de la Virgen de Lourdes y entonces llega el lisiado y nada más llegar pues se pone ahí delante de aquel telón y le hacen la fotografía y ya se ha acabado bueno esa idea de la falsificación de la copia la veréis reproducida ya con lo que os digo y ya teniendo esto metido en el cuerpo yo creo que la detectaréis en muchos aspectos bueno la dama delche está ya digo que los delches se sienten agraviadísimos porque la tienen como si fuera una virgen algo así como si fuera la virgen Guadalupe vamos era una dama una sacerdotisa pero ni era virgen ni era santa ni era nada pero bueno era muy importante desde el punto de vista de Ibero y los delche se sienten muy de la dama delche de modo que en elche hay pues a lo mejor 150 estatuillas de la dama delche por todas partes cada vez que hay un parque pone una estatua bueno y entonces la tienen en el Museo Arqueológico Nacional hicieron una copia pues por eso de que a ver si la estropea tanto la gente a ver si alguien viene y la roba hicieron una copia de la dama delche una imagen y semejanza de la dama delche pero terminaron de hacer el trabajo y no se distinguían en absoluto cuál era la verdadera y cuál era la falsa entonces alguien dijo hay que poner un sello porque si no nos vamos a hacer un lío pronto y pusieron un sello en una de las dos y lo pusieron en la falsa o sea contrariamente a lo que siempre se hace que se pone el sello en la plata verdadera pues pusieron el sello en la falsa porque ya les daba lo mismo hasta qué punto el original y la falsificación se habían convertido en elementos intercambiables esa idea como digo constante de la duplicidad bueno esta idea de la duplicidad está tan extendida y se ha convertido en un elemento tan presente que las mismas casas de subastas Christie's y Socebais como sabéis son casas de prestigio de de las antigüedades que subastan y bueno compras una cosa allí y te venden un Picasso y no se te ocurre nunca pensar que no te están vendiendo un Picasso pues sí han vendido antigüedades falsificadas también de modo que ya no sabes dónde acaba como os contaba ayer con el New York Times la credibilidad de información si en New York Times se inventa historias que no se inventarán los demás medios pues si Socebais o Christie's hace eso con con las piezas de antigüedades que no harán tantos otros bueno hace muy poco en Madrid en una de estas casas que venden Arnouveau estos cristales de Galé franceses tan tan delicados y pues viéndolos me dijo señor mira usted yo le puedo jurar por mi padre que son buenos porque los que usted encuentra en las subastas son todos falsos los hacen en Francia pero los hacen en 15 días y estos son de hace siglo y medio bueno pero bueno ahora se falsifica todo se falsifican hasta los Kellogg's se falsifican se falsifican los lubricantes Shells se falsifican las Gilles se falsifican la cerveza se falsifican las medicinas de modo que hay mucha gente que muere a man salva de las medicinas que falsifican todo se falsifica se falsifican los certificados de garantía del producto con lo cual luego ya no sabes dónde acaba dónde empieza antes alguien se defendía con la etiqueta o con el certificado de garantía pero se falsifica el certificado de garantía también y llega un momento en que como pasaba ayer cuando se hablaba de la realidad dónde está la realidad pues dónde está el original bueno pues llegado a ese punto yo quiero ahí echar un cuarto de espadas a favor del del trabajo y en contra de la creación creo que hemos llegado a un punto en que esa idea que se tenía del creador vamos del artista como creador pues ya es una idea caduca esa veneración por la obra original como veis que le pasa a la dama de hecho incluso pues le pasa a cualquier cuadro cualquier cuadro puede ser reproducido de una forma tal que es indistinguible de original por lo tanto esa idea de tengo en mis manos el cuadro original y con eso estoy dispuesto a pagar muchos miles de millones o que sea más que el otro porque este es original es una idea caduca bueno podríamos abatirla de inmediato cuando cuando vemos que el net art el arte que se hace en la red actualmente ya no nace con un original y copia sino que nace reproducido inmediatamente que alguien hace algo en la red cualquier ejercicio de arte sale en millones de ejemplares eso ya sucedía aparentemente con la fotografía pero bueno todavía había un original en la fotografía y había sus copias pero con la fotografía digital bien sabéis que ya no hay distinción entre el original y la copia ya se hace una misma cosa de ahí se deduce digo que esto lo digo como una pequeña digresión que esa idea tan tan extensa del artista de manera que cuando el artista se iba cuando los demás se iban a trabajar el artista se iba a crear cuando los demás tenían ideas el artista tenía inspiraciones cuando los demás estaban cansados el artista estaba viviendo un tormento una relación tormentosa de crisis esa veneración del artista como un segundo dios en cuanto creador es una idea creo que ya súper demostrada después de los de la primera parte del siglo XX bueno súper demostrada la segunda parte del siglo XX a partir de la experiencia de la primera parte en que debe ser sustituida por la idea de que el artista es un productor más es un trabajador más y lo que hace con sus facultades es lo que hace otro cualquiera con sus facultades y que toda esta gran suspicacia porque se confundiera el arte con el diseño no tiene ningún sentido ahora mismo unas pinturas de broto que son unas pinturas delicadísimas son de la misma delicadeza y de la misma calidad que algunos estampados de pañuelos hechos en los entornos de Florencia para Armani o para Serruti o para quien quiera que sea os digo esto también en la medida en la que creo que el mundo si se decimos que se ha secularizado en términos en los términos más rotundos de que ya no es tan religioso que ahora un 25 de los chicos españoles que antes eran fervorosos cristianos y católicos dicen que pasan de Dios y van a misa pues menos del 20% de los jóvenes en España cuando antes iban el 99% bueno quiero decir esa es una una secularización pero simultáneamente hay otra secularización que es la que corresponde al mundo de la producción donde se actúan como trabajadores todos todos trabajadores unos con unas facultades para crear historias y contar pues relatos armar relatos hacer guiones de cine o lo que quiera que sea otros para pintar y demás incluso como digo esa veneración de esto lo ha tocado un Cezanne o un Gauguin y resulta que es la mano del artista y con eso ya se convierte en una pieza valiosísima viene abajo cuando el arte que se hace hoy en día es un arte ya no de una persona sino por lo menos de un equipo y luego con la con la fabricación reproducida entra en escena no producido sino entra en escena reproducido con esa duplicidad constante de la realidad haciéndose mil realidades a la vez esto vale aplicarlo todas las ideas que digo a lo mejor aplicadas en una cosa yo creo que gracias a haber tramado las ideas y habían ensayado con ellas servirían para cualquier otro aspecto diríamos que que la misma la misma duplicidad que se produce a veces en estos asuntos estoy hablando pues se produce también en otros territorios que tienen que ver a lo mejor con con la afiliación a algo o sea la gente a lo mejor ya no es católica católica y budista budista sino que es un poco católica y un poco budista o que no es todo todo un hombre un hombre un hombre y una mujer una mujer una mujer sino que ya empieza a haber vibraciones entre los dos sexos bueno y no me estoy refiriendo solamente a los homosexuales sino a los cuyas a los que llaman los cuyas que son unos raritos que tienen que ver con eso con raro que tiene que ver con una clase de sexualidad pues que quiere decir lesbianas que se acuestan con hombres cosas más complicadas bueno ya quizá para que tengamos también más tiempo quería elevar el asunto de la copia a un asunto a un tema que toqué ayer y que es todavía más importante desde el punto de vista de la convivencia y desde el punto de vista de la formación del mundo que es son las democracias pirata así como hay copias pirata pues hay democracias pirata democracias pirata como se adelantaba ayer pues que copian aspectos de la democracia y la hacen pasar como si fuera una democracia con certificado de garantía y que no son más que imitaciones mimes y se mascaradas de lo que entendíamos por democracia he cogido algunos datos y veréis de qué manera el asunto de la multiplicación de las copias en los en los DCs o la multiplicación de las copias en las camisetas de cualquier marca se produce también en la democracia de los 292 países que componían el mundo en el 2001 121 fueron considerados por la Freedom House democracias electorales mientras que 10 años antes eran solo 76 o sea en 10 años las democracias pasaron de 76 a 121 con otra condición y es que ahora no hay no hay líder político que no se considere demócrata o sea que si además eso es un insulto decirle a alguien que no es demócrata pero bueno ya la democracia es posible de cualquier manera porque pasa como con las copias como las copias de los de los DCs que son baratísimas pues las democracias piratas también son baratísimas las democracias antes costaban mucho de conseguir porque había que luchar contra muchos intereses que se oponían a la repartición de poder entre el pueblo se oponían a que se instalara una justicia controlada a que hubiera esos poderes del legislativo ejecutivo y judicial si se contraponían entre sí y había que luchar por ella y muchas veces morir por ella pero ahora como se ve pues es cuestión de pedir el certificado de eso y copiar las formas superficiales y ya se obtiene como os decía de Irak que es el caso más flamante y clamante y rampante que se está produciendo ahora que dicen no podemos tener la democracia para antes de julio no puede haber la democracia o estuvieran cociendo un pollo a ver si la tenemos para diciembre bueno dice tenía aquí recogido una cita de un profesor Ruth Jauregui que es un buen un buen catedrático de ciencia política en España que decía no cabe duda de que en los últimos años se ha producido un extraordinario aumento del número de los estados formalmente democráticos respecto a épocas anteriores lo que ya resulta más dudoso es que el hecho de que hayan aumentado el número de estados democráticos haya significado en realidad un avance de la democracia pero además el más reciente colapso de los regímenes autoritarios el colapso de los regímenes autoritarios ha venido facilitado no solo por la superioridad o sea los regímenes autoritarios no han colapsado por la superioridad de los regímenes democráticos liberales sino también por el progresivo autoritarismo en el que han caído los estados democráticos liberales que esta es la convergencia entre los dos puntos para hacer la democracia de baja calidad porque bueno es fácil ser demócrata al estilo en que es la hora de la democracia en estados unidos digamos o en venezuela es fácil ser así es decir no solamente es que colapsa el estado autoritario porque ya la gente se subleva y no se lo soporta no sé qué no no sino porque el cambio es de un grado tan reducido que es fácil que se produzca el cambio bueno como lo que os decía pues eso antes teníamos en la cabeza esas ideas de la revolución francesa de la legalité liberté fraternité pero que ni hay igualdad los países cada vez lo que va entendiendo de acuerdo con este nuevo fase del sistema capitalista es cada vez más aumentar las desigualdades y como consecuencia la la infelicidad yo ahora también haré otra digresión aquí porque una de las razones que os decía ayer de la felicidad era la comunicación con los demás por encima de tener más cultura o ser más inteligente o ser más creyente la felicidad está muy correlacionada con la relación con los demás y claro la relación con los demás tiene también que ver para que sea afable con un medio en que no exista esa ansiedad de cambiar ese estatus donde te encuentras por otro estatus superior entonces en sociedades donde no hay demasiadas desigualdades no se producen esos estrés de trabajo ni esas sensaciones de estar siendo un desgraciado no te parece que seas un desgraciado porque junto a ti hay una clase más o menos que se desenvuelve y que vive estableciendo una realidad para todos pero en cuanto las desigualdades son muy grandes pues uno se siente efectivamente estafado por la vida por el sistema y crea un malestar en lo que quería contaros de esto de la comunicación hay un pueblo en las montañas de Poconoco cerca de Filadelfia lo sé porque estaba viviendo yo en Filadelfia y lo visité ese pueblo estuvo monitorizado durante 40 años por esto que hacen muchos los americanos que para saber por qué se padece cáncer pues entonces se ponen allí durante 30 años con muchos registros y eso y van viendo lo que comen si tienen pareja si tienen muchas copulaciones si van al cine en fin todo eso y lo van apuntando a ver por qué se tiene cáncer bueno pues en Roseto le resultó en ese pueblo de Poconoco se llama Roseto era un pueblo que estaba habitado por inmigrantes italianos vinieron inmigrantes italianos desde los primeros del siglo XX se establecieron allí como estaban en una zona que está relativamente apartada hay un microclima se vive bien allí bueno pues ellos tenían allí su residencia y no hubieron ningún problema para importar las costumbres que tenían en Italia en las comidas en las fiestas en las formas de relacionarse y demás y por casualidad estos señores que hacían el monitoring de diferentes lugares pues dieron con que en Roseto había la mitad de infartos por habitantes por 100 habitantes que en el resto de Estados Unidos dijeron que es lo que comen estos que hacen aquí para no sufrir o sufrir tan pocos problemas cardiovasculares y bueno pues estuvieron observando aquello bueno Roseto era un pueblo que yo no sé si en México todavía se mantiene esa costumbre pero mi pueblo cuando era pequeño se mantenía de que los jueves comíamos no sé qué y los viernes no sé cuántos y los domingos la paella y eso es verdad pues los de Roseto hacían eso también ¿no? todos comían lo mismo y bueno y las gentes pues se conocían se llamaban por su nombre celebraban las fiestas pues allí en comunidad se ayudaban si necesitaban algo pues eso se pasaban las cosechas entre unos y otros para que las probaran bueno lo que se hace en los pueblos ¿verdad? bueno pues aquello empezó a interesarles a los sociólogos y los doctores empezaron como digo a tomar notas de aquellas condiciones para averiguar efectivamente qué cosa central era la que se preservaba de sufrir tantas enfermedades bárquicas y vasculares y la conclusión fue que lo que les preservaba era precisamente la relación entre ellos vamos no lo supieron enseguida lo que pasó es que al cabo de los años pues ellos se fueron integrando en Estados Unidos se compraron cadillas casas fuera del pueblo más residenciales otros ascendieron se fueron de la casa empezaron a integrarse en lo que era la vida general norteamericana también como consecuencia de eso pues dejaron de fumar y de tomar grasas y todo eso como decían los americanos bueno pues sin fumar sin tomar grasas empezaron a tener una cota de enfermedades cardiovasculares al nivel de la media norteamericana bueno llegaba llegaba hasta aquí porque efectivamente la democracia esas democracias falsas no procuran hacer un país más igualitario más demócrata que es lo que tiene que ver con la idea fundacional de la democracia sino hacen un país formalmente al estilo demócrata convocan elecciones luego se realiza siempre el lío los recuentos los votos y demás salvan las elecciones y con eso tienen una democracia pirata con la que se integran en el mundo bueno como esto va a ser seguido yo aquí con esto redondearía la idea de esa segunda realidad esa realidad a veces pirata esa realidad que segrega el sistema como una segunda realidad artificial artificial en el sistema político artificial en los productos artificial en la creación de la de la especie en nuestro tiempo como habréis escuchado mil veces se le define como la posmodernidad no se dice otra cosa se habla de la modernidad que empezó con la revolución francesa y esto sería la posmodernidad pero si nos vamos a si nos vamos por ejemplo a la ciencia se la llama posciencia porque los científicos parte de los científicos piensan que las grandes verdades de la ciencia ya han sido descubiertas y lo que queda ahora por hacer es desarrollarlas y a esto ya no le llaman ciencia porque no innova sino posciencia esto se dice también en el arte el arte se llama post-arte porque no inventa nuevas modelos sino que repite o recrea los otros en general todos los post ya no son ni siquiera ismos que eran corrientes que que hacían crecer lo anterior el post es una sensación como de de haber de haber chocado contra un muro y rebotar con él que es lo que os empezaba diciendo la historia a finales del siglo XX y primeros del XXI parece que se rebobinaba y daba y daba otra vez escenas problemas e imágenes que habíamos ya vivido a lo largo del siglo XX y como consecuencia pues esta sensación de estancamiento y es esa sensación de las aguas estancadas que vibran y producen reflejos y que en el fondo pues se fomenta la corrupción como estamos viéndolo en tantos asuntos en la vida contemporánea principios fundamentales del sistema como eran pues las auditorías la autoría de las cuentas pues ahora se han revelado corruptos sistemas que tenían que ver con fundamentos de de religión a la que había que prestar la fe incondicionalmente pues ahora se han revelado pedófilos los otros se han revelado los políticos se han revelado malversadores ya no importa quien sea cuando llega Lula pensamos que hay una esperanza después resulta que también hay corrupción en el gobierno de Lula bueno este estancamiento esta falta que es es coherente esta falta de esta falta de de proyección hacia la esa falta de lanzadero hacia el futuro que es cuando se cuando se dispone el ánimo ético hacia la conquista de algo mejor esa falta pues se produce estas otras consecuencias bueno gracias no sé si me he quedado corto pero si buenas tardes mi nombre es Jacob Añuelos yo soy profesor de aquí del TEC perdón perdón un momento yo me parece que para seguir un poco el protocolo sería que hiciéramos ahora por ejemplo 20 minutos de preguntas y un receso ¿no? sí bueno mi nombre es Jacob Añuelos soy profesor de periodismo de aquí del TEC de Monterrey quería preguntarle sobre la ficción política ya habló un poco de democracia en la ficción en la democracia y un comentario específico sobre este por ejemplo hay un caso concreto que se me ocurre que está muy vigente en España en este momento que es este último comunicado de ETA sobre que no iba a atacar a Cataluña a raíz de aparentemente una conversación que se tuvo tuvo ese grupo con un o se especula que tuvo una conversación política con un líder socialista y toda esta especie de ficción o de si se puede considerar una ficción o no este tipo de confusión política que finalmente al ciudadano lo deja como entre una cosa y otra como que no se sabe exactamente cuál es el territorio de la verdad a partir por ejemplo de un comunicado como este que unos utilizan como propaganda política en su beneficio otros también al final yo creo que el ciudadano queda muy confundido ¿qué opinan tiene usted sobre este? sí, sí, sí primero me parece interesante ver como pasa con los rumores uno dice mira que me han dicho y te ha ido 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 tú acabas de decir que que una supuesta entrevista con un líder socialista la entrevista está reconocida por quien se entrevistó y por ETA por los dos no es supuesta es real y no por un líder socialista sino por un líder independentista catalanista que resulta que su partido está asociado con los socialistas y con los iniciativa per Cataluña que son verdes iniciativa per Cataluña verdes que ecologistas y eso para gobernar Cataluña es decir que hay un tripartito para gobernar Cataluña hecho también con dificultades porque no había modo de entenderse bueno es que claro el follón es tan grande que uno no desiste de explicar lo que pasa en España con los nacionalistas pero bueno el caso es que ahí había tres tres formando un gobierno unos independentistas ERC unos socialistas y unos de verdes bueno el independentista nunca pensó llegar a un gobierno ni nada de eso el independentista estaba estaba a la mar de bien con lo que estaba hay gente que no está para gobernar está para amenizar y este amenizaba la situación independiente si nos vamos de España bueno y animaba el cotarro pero claro nunca se esperaba que tuviera que gestionar aquello bien llegan las cosas como llegan y para formar un gobierno y desbancar a los que ya estaban 30 años en el poder se juntan estos tres bueno entonces te quiero decir comete la imprudencia este otro este de ir a hablar con ETA el independentista que es un chalao es un chalao bueno un cura trabucaire un ex seminarista y tal y se va a hablar con ETA porque es como si le hubiera tocado la teoría que ETA le reciba y tal y entonces lo que tú dices ¿qué pasa con esta entrevista? pues que entonces los socialistas no los de Cataluña sino los socialistas de Madrid zapateros que se ven de las elecciones porque el de Cataluña no puede decir mucho porque forma parte del gobierno con él o sea no puede mucho ponerlo al pie de los caballos porque es su socio quien lo pone al pie de los caballos es en principio el PP y los socialistas que no quieren saber nada con ETA ni con nadie que contate con ETA bueno es complicado entender pero te quiero decir hace tal comunicado dice efectivamente hemos hablado con este señor con el cura trabucaire y vamos a hacer una tregua solo para Cataluña como queriendo decir pues nos ha querido este bien que es catalán pues no mataremos allá más catalanes mataremos a los demás y esto y este se viene de los Pirineos de Perpiñán encantado de la vida de que no maten catalanes y claro España dice pero esto que es como este tío es capaz de negociar con estos de que maten a cualquiera menos a los catalanes bueno entonces claro la cosa da pie da pie aprovecharla electoralmente y dice como los socialistas forman un tripartito con un chalao como este que va con ETA y pacta eso dicen los populares como los socialistas se juntan con ese tío y los socialistas a su vez dicen bueno eso es una cosa del chalao este pero nosotros somos otra cosa y ahí está el asunto que en definitiva ¿qué pasa? pues el aprovechamiento la manipulación la elaboración lo que se quiera de esto pues naturalmente es buscar energías para ganar el poder en vísperas de las elecciones que son el 14 de marzo pues todos estos trastornos pueden aprovecharse en un sentido u otro y es lo que están haciendo bueno pues si queréis cortamos aquí y no ah hay que hay una perdón hay una pregunta por teléfono a ver bueno si estoy hablando desde Monterrey y quería comentarle al 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 profesor doctor perdón si una pregunta me bueno dígame ¿me oye a mí? si yo si lo oigo si yo ya usé también si estoy emocionada porque estoy en mi casa y he escuchado toda la conferencia muy interesante sobre pues toda esta falsificación pues no sabemos ficción verdad porque si hay realidad si si lo escucho si si hay realidad pero me preocupa que como dice usted estamos colmados de medios pero escasos de fines tal vez debiéramos hacer una insistencia en esa conciencia de hacia que fines vamos cual es el fin de de nuestra democracia cual es el fin de pues de nuestra vida cual es el fin de la educación que piensa usted de esto pues si para mi me parece un tema central el la falta la falta de finalidad hace que que estemos viviendo con esa idea de que lo que vale la pena es vivir el presente y aprovechar el instante y entonces nos conformamos con pues con eso con las recompensas inmediatas y sin más trascendencia mire usted yo para mi no se como se vive esto en Latinoamérica pero en Europa y en Estados Unidos la cultura de la droga no es una casualidad no es que se haya inventado la droga como es natural ahora ni nada de eso el que se haya propagado la droga mucho es porque porque da satisfacción inmediata no la droga no tiene proyecto la recompensa y y de repente pronto y de esa tiene aceptación porque esa es una metáfora de lo que pasa en general con las cosas que que hemos perdido los fines cuando hemos perdido las utopías los proyectos colectivos y ahora va cada uno a a salvarse individualmente y esa salvación individual pues perdía también la religión perdido el el sentido de de una vida con con proyecto pues es la de la de vivir el instante el presente esa cosa del presentismo y la recompensa inmediata que le decía antes si se me hace muy interesante hay que ponernos artistas creadores pero con ideas nuevas muchas gracias yo tengo otra pregunta perdón soy Gabriel Medina estudiante de periodismo hace un momento habló de democracias pirata cree que en México vive una democracia pirata y y que cree que va a pasar en el 2006 que futuro hombre yo creo que en México está en esa en esa bolsa yo vamos me parece que sois vosotros los más los más cualificados para diagnosticar pero pero mi experiencia es que después de algunas esperanzas que aquí han brotado en los últimos tiempos pues han acabado en poca cosa en fin las preguntas que yo hago por la calle diciendo pero todavía las cosas están sí, sí, sí claro y bueno basta leer los periódicos o poner atención a algunos programas en la radio o por las noches cuando los escucho para darse idea de que de que aquí hay mucha corrupción por controlar mucha mucha manipulación por disolver y y bueno yo creo que lo que decía ayer me parece me parece una situación bastante desesperante porque porque esa esa petición de democracia que que tiene tanto derecho a a a proponer los ciudadanos de América Latina puede ser que no se cumpla jamás porque bueno antes hablaba de Lula pues Lula tiene que someterse a las condiciones del Fondo Monetario del Banco Mundial y toma aquella y si no no hacen nada desde el país se han endeudado hasta allá que pierden su riqueza nacional que se someten a los dictados del capitalismo internacional que siguen las directrices de las grandes corporaciones que necesitan las inversiones extranjeras y por tanto todas las condiciones que ellas requieren a ver por dónde salimos esa me parece la mayor tragedia esta una cosa que me ha llamado la atención es que como el otro día buchillaron a Fox hoy sale y dice ven como hay democracia bueno se refiere al caso de Jorge Emilio González Martínez y de la y de cómo hacer para acabar con la mentira y con toda esta esta farsa política y de los políticos pues a mí me da la tentación de decir pues no voten ¿no? es la tentación porque es que es que llega un punto en que llega un punto en que es como lo del boicot al yogur Danone cuando dicen que está explotando a los niños pues no compremos yogur es que llega un momento que los políticos no se merecen ni que los votemos no sé me parece que ya creo que lo insinuaba ayer que a nosotros nos han desvestido la condición de ciudadanos porque ahora cada vez nos reconocen menos derechos y libertades y todas esas cosas bueno nos han hecho clientes pues vamos a vamos a actuar como clientes no quieren que seamos clientes pues vamos a ceibarlo a todas sus consecuencias un voto pues no le doy el voto no se me ocurre otra cosa es que es que en el momento en el que nos encontramos ahora es el boicot a esa clase de política me llamo Rodrigo estoy estudiando relaciones internacionales ¿no será que la democracia como la llamada anterior más bien es una condición hacia lograr un gobierno o una mejor situación pero no es un fin en sí mismo y quizás estamos hablando de la democracia en términos del fin es decir el fin de América Latina es lograr la democracia y en realidad la democracia es simplemente un método o parte de un proceso para lograr un mejor estadio en términos de la sociedad absolutamente la democracia no es producir un milagro ya ya hemos terminado la democracia es un método como tú dices muy bien y bien sabemos que con el método en las manos se consigue la democracia necesita un control una exigencia una perseverancia un requerimiento de calidad claro que sí es que es lo que lo que estábamos diciendo de la cosa grotesca esta de Irak o yo que sé de cualquier sitio si es que hay hay democracias en Filipinas si es que es increíble bueno bueno gracias ahora hacemos un receso y luego vemos gracias gracias Gracias.